Estamos listos para el evento anual más importante de nuestro sector, la tercera edición del Foro Internacional Agroindustrial 2024, organizado por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Por tercer año consecutivo tendremos conferencias magistrales, exposiciones, sesiones de networking y acceso a casos de éxito para compartir toda la experiencia que llevará a tu negocio a otro nivel. Empresarios, productores, investigadores, estudiantes y funcionarios de las más diversas instituciones han sido pilares fundamentales en la construcción de esta casa que ahora habitamos todos quienes formamos parte de uno de los sectores económicos más dinámicos del mundo. Más de 100 marcas patrocinadoras, 3 mil asistentes y la participación de decenas de misiones diplomáticas nos respaldan. Ven, estás a tiempo de participar en esta nueva edición, regístrate y crece con nosotros. Hoy quiero invitarles a participar en el tercer Foro Internacional Agroindustrial 2024. Este foro se realiza por tercera ocasión como parte de las actividades del sector agroindustrial. Te invitamos a que participes. Será un evento excepcional en donde no sólo podemos dar publicidad a todos los productos que salen de nuestros campos y de nuestros mares, sino también cómo darle valor agregado. Será un éxito el tercer FIA con tu participación. Se llevará a cabo los días 30, 31 y 1 de noviembre en las instalaciones del ESME Calzada del Hueso 380. Acompáñanos y participa activamente porque es y pretende ser el mejor evento agroindustrial del año 2024.